Arranca las competidoras de la segunda en Go Frim Par, la partida es bastante pareja, salta Megan Makey Money a tomar la punta, ataca Green Mojo por fuera, se acomoda en el segundo, en el tercero Shizou Berridge, en el cuarto aparece Bullock, en el quinto por el centro extraíndi, en el sexto intenta acercarse al Han y se queda el dos la yegua Abe Fenix en la última colocación, el cinco, Megan Makey Money está en la punta, presiona Green Mojo por la parte, están hasta solamente a medio cuerpo, en el tercero la expectativa Shizou Berridge en 22-1 el primer cuarto de milla, en el cuarto Bullock, en el quinto intenta acercarse al cuatro extraíndi, junto a este lo viene haciendo el seis al Han y Abe Fenix continúa en el último lugar, van al giro de la última curva, se defiende Megan Makey Money, ataca Green Mojo por fuera contra la puntera, en el tercero aparece Shizou Berridge cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frim Par, es la segunda de la tarde, Megan Makey Money se mantiene en punta, Green Mojo sigue insistiendo y se va contra la puntera, Green Mojo y también ataca el uno, le lleva Bullock con fuerza, Bullock por la parte externa, corre mucho, Bullock que inmensa con Miguel Vázquez, se está pasando y se viene a liquidar, ataca Shizou Berridge para el segundo pero tarde, ganó Bullock segundo Shizou Berridge, tercero Green Mojo, cuarto para Megan Makey Money Fin 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 Gracias por ver el video.